Una de las cosas que siempre se destacó el Señor Jesús hablando de su Padre, porque tenía paternidad, sabía quién era su Padre, sabía quién era el que los confortaba, quién le daba paz, quién le daba seguridad, tú a quién sigues iglesia, aquel que es justo, aquel que es verdadero, aquel que te enseña paternidad, Jesús tenía paternidad, por eso se paró delante de los gobernantes y le preguntaron qué clase de rey eres y qué clase de reino tienes, a ustedes lo pueden mirar y le dicen qué tienes tú, yo no tengo nada, pero mi Padre que está allá lo tiene todo, por eso el Señor se manifiesta donde, donde se revela su paternidad, en el corazón de sus hijos. Gracias por ver el video.